¡Gracias por ver el video! En busca del puntero, la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el 7, cerca lo viene haciendo el 2, el 8, más atrás el 4. Han descontado los primeros metros de carrera con lucha a la volantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el 3, abierto el 9, a 4 largo lo viene haciendo el 7, por el centro de la cancha gana terreno el 8, más atrás el 2, el 4, el 5, el 6, el 1. Enfreitan los competidores, la siguiente indicatoria de los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace el electo distante con lucha a la vanguardia, abierto el 9, saca pequeña ventaja sobre el número 3. Aláter, resuelve la ubicación, viene atropellando por el centro de la pista, el 7, más atrás el 8, por dentro el 2. Últimos 200 metros, Párdico dominó el 9, estiró ventaja sobre el 3, el 7, arregla su carga por el centro de la pista, el número 6. Y descuentan los últimos 100 metros, Párdico el 9, el 6, el camino, abierto el 6, va resueltamente en busca del puntero, pocos metros, Párdico se acorta la distancia y ha abierto el 6. Pasa Velargo, estira ventaja sobre el 9, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.